Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, a un nuevo video Amigas, pues el día de hoy me van a estar acompañando a pintar la casa, como les dije en el house tour Pues no me gustaba el color que tenía la casita nueva que acabo de adquilar, entonces pues lo vamos a cambiar Y si me ven con este gorro, amigas, y esta chamarra arriba del suéter es porque está haciendo demasiado frío en la ciudad Vivo en el estado de Sonora, amigas, y no hombre, es un clima loco, loco, loco Que cuando no hace calor, cuando no hace un fríazo, no, pues ya no se le entiende este frío Como ven las niñas también traen gorro y ahora sí está a punto de entrar la primavera y no se quiere ir el frío, no se quiere ir Pero pues bueno, vamos a esperar una señal de Dios, amigas, para que este frío ya se quite, porque ya, ya es mucho, amigas, ya es Bueno amigas, aquí ya vamos en camino y miren que es hermoso atardecer, son como las 5, casi 6 de la tarde Y se mira muy bonito el cielo Bueno amigas, ya llegamos aquí a la casita Y ya va a empezar mucho el estómago, no sé, como que ando un poquito estresada Pues aquí traigo una brocha, mi esposo le compró una nueva funda al rodillo Ay, se me olvidó el triple Va dicho de tus amigas Y pues bueno amigas, sigan viendo Pues miren amigas, aquí ya pusimos el cartón para no manchar el piso Y aquí está la cubeta de pintura blanca Y es pintura buena amigas, de la COMEX, de la COMEX es la pintura Entonces pues va a quedar bien padre De hecho pues el techo, ya les dije en el house tour, que está ahumado, está muy feo Y pues ahorita van a ver la diferencia en este techo Va a quedar bien padre amigas Miren, vamos a darles un adelanto Guau amigas, va a quedar súper padre Estoy tiesa amigas Tiesa Porque se mira muy padre la verdad, se mira muy bonito No, pues la verdad que sí va a dar un cambiazo a esta casa La verdad Cambio, pero un cambio bueno en el color Bueno pues aquí mi esposo ya está empezando a pintar Y como les dije, pues vamos a pintar de color blanco La mayoría de mis comentarios del anterior video del house tour Estuvieron optando Porque yo pintara la casa de color blanco Y sí amigas, la verdad que este color está hermoso Le da más luz Más vida a la casa Aparte siento que se mira pues más amplia Y más limpia Más adelante si yo le quiero cambiar a un nuevo color Pues lo voy a hacer encima del blanco Y así será mucho mejor Porque pues ya no taparía otro color Sino que pues en cuanto lo pinte se va a ver así Y pues más fácil amigas con el rodillo Yo anteriormente yo pintaba con brocha Y no hombre pues tardábamos una eternidad Y con el rodillo es un poco más fácil Bueno se ve fácil Pero mi esposo me dice que sí andaba cansadito Porque como les dije pues venía de su trabajo actual Y se vino a pintar la casa Pero bueno amigas lo que ya queremos es meternos Por eso le estamos pues apresurando aquí a los cambios de la casa Porque como me dijeron en comentarios pasados Si primero me instalo Meto mis muebles y todo el show Al rato para pintar va a ser un show Andar sacando los muebles Moviéndolos Al rato se me llega a chispear la sala de pintura Y pues no amigas Mejor de una vez Y ya nos metemos cuando esté pues ya todo pintadito Y bien padre Y bueno aquí volviéndoles a recordar Que ya somos 50k amigas Ya llegamos Gracias a Dios Creo que ya vamos a llegar a los 51k Y yo todavía aquí recordándoles Pero bueno me hace mucha emoción El haber llegado a los 50k en un año amigas Ay no que emoción Y pues vamos por más amigas Ahora vamos por los 60.000k Esperemos y en Dios Y en ustedes Y en mí Y en todo el esfuerzo que le echemos al canal Pues pronto llegar a los 100.000k Para que YouTube me mande una placa de plata amigas ¿Se imaginan qué emoción? Pero pues sí Vamos a hacer changuitos Para que pronto Eso se haga realidad Aquí mi esposo ya está terminando de pintar Casi lo que es El área de aquí de la cocina sala No sé como ustedes le llamen Y también vamos a pintar el techo Y miren qué diferencia amigas Se mira el techo No manches La verdad que va a quedar muy bonito Ya que el techo como les dije Pues está como ahumado Y agarró un color como amarillento Pero se está viendo muy padre Con esta pintura blanca Según mis cálculos amigas Me dice que Si va a estar cabiendo A la perfección La sala que tengo En mi actual casa Que aún estoy viviendo Ya que como saben En esa casita Pues no cabe la sala Tengo como atorado el comedor Y la sala Ya no sé ni dónde sentarme Si en la sala o en el comedor Porque pues están juntitos los dos Y bueno Aquí ya estoy visualizando Dónde la voy a poner Y que si va a caber amigas Con el favor de Dios Esperemos Y mis cálculos no me fallen Y si quepa Pero bueno Más adelante Con el favor de Dios En la mudanza Otra cosa que les quería contar Es que la renta Ya está corriendo amigas No van a esperar A que nos metamos No amigas Desde el momento Que nos dieron las llaves Y nosotros dimos El depósito Y la renta Pues ya Ya está corriendo Así que pues Hay que apresurarnos Espero pues pronto Ya hacer la mudanza Como ven Pues ya los niños Van a salir de vacaciones Dos o tres días más Y pues ya se vienen Las vacaciones De Semana Santa Y como saben amigas Pues yo tengo planeado Un viaje para Navajo Para lo de mi terreno Porque ya me van a dar Los papeles Ya voy a Ya van a poner a mi nombre El solar Ya va a ser mío El terreno Pues entonces Ay no sé amigas Ando muy estresada Me tiene súper Eso así Ya que pues La mudanza Las vacaciones No sé qué hacer amigas No sé si primero mudarme O ir a Navajo Porque no voy a ir A vacacionar a Navajo Amigas Yo nomás voy a lo que voy Si al caso Voy a ir nomás Tres o cuatro días Aunque también me gustaría Y me encantaría Quedarme a vacacionar Por allá En mi tierra natal Amigas En mi ciudad de origen Pero pues tenemos gastos Ay no sé amigas Estoy así como revuelta Pues no sé ni qué hacer Sinceramente La estoy pensando mucho Tengo que ver bien Qué es lo que voy a hacer Porque ay no sé amigas Ay no Bueno Ni modo Vamos a respirar Y vamos a tomar Las mejores decisiones Bueno como ven Cambiando de tema Como ven aquí Mi esposo ya se pasó Al área donde va La estufa El refrigerador El lavatraces Y todo el show Y pues aquí Anda pintando La verdad que se está Mirando muy padre Como les dije Y va a quedar muy bonito Y obviamente después Ya que arregle Pues mucho más Pero amigas Hacemos una pequeñita Pequeñita pausa Amigas pues resulta Y resalta Que no me traje Que no me traje el tripié Amigas Yo fui el tripié Que estoy bien Si eres agravado Así Así miren amigas Y mi esposo Pues es el que anda pintando Me anda ayudando A pintar demasiado Yo ni ando haciendo nada Amigas Si le iba a ayudar Si me pinta la pintura Y pues mi esposo Ya anda cansado Amigas Llegó bien cansado Del trabajo Y todavía se vino A pintar para acá Entonces pues Tiene que descansar Amigas Tiene que descansar Aparte mi compuña Ahorita nos invitó A un pastel Mañana yo y la tía Mari Venemos en la mañana A avanzarle Para que ya quede en la casa Porque pues los niños Mañana si tienen la escuela Hoy es lunes Hubo puente en la escuela Mañana martes Ya hay clases Ahora si Y ya que los niños Se vayan a la escuela Pues la tía Mari y yo Nos venimos caminando Y pues le pintamos Bueno como les dije Pues la tía Mari y yo Vamos a venir mañana Pues a seguir con esto De la casa Ella me va a ayudar Ya sea a terminar De pintar un cuarto O limpiar O no sé Ya mañana van a ver eso Bueno amigas Aquí mi esposo Anduvo batallando un poquito Porque si se dan cuenta Pues se mira como humedad En el techo Entonces esa parte No se podía pintar Por más que él Le pasaba el rodillo Como que caía cáscara Y miren No se podía Y no se podía Me dijo que no Pues no se iba a poder Hasta que él Pues se subiera a una escalera Y con una lija O con una espátula Tumbara todo lo que es el techo No sé si se tenga que rezanar Pero pues bueno Más adelante Vamos a ver eso Y con una espátula Y con una espátula Miren amigas Ahí se mira Cuando se está cayendo La cáscara del techo Al momento de que Mi esposo Le está pasando El rodillo Si ustedes saben Un tip Para poder pintar El techo O que le hacemos Ahí Para que se remende Ese pedacito Déjenmelo saber En comentarios Aunque mi esposo Pues a lo mejor sabe Pero yo quiero leer Comentarios De ustedes amigas Amigas Pues ya se logró Ya terminó Mi esposo De pintar Miren como tremo ¿Han alcanzado? ¿Mucho un poquito? Más o menos Más o menos Mucho Pero bueno amigas La verdad que se mira Un cambio Muy Un cambio Muy Muy Diferente La verdad que Miren amigas Que luz Estoy amigas Pieza Ay no no Bueno se mira Muy padre La verdad que Ahí va quedando Amigas Poco a poquito Se llena El carrito Pues bueno amigas Ya es un día Siguiente Y miren Toda la neblina Que hay Entre los cerros El día Amaneció No puedo decir Que muy feo Porque ya me regañaron Que ningún clima Es feo Y si es cierto Amigas Es hermoso También este clima Pero amaneció Muy drástico Pues es lo que Les quiero Esto Hola amigas Pues ya Espérense Viene un carro Pues ya Es otro día Amigas Pues ya Como vieron En los clips Pasado Pues ya era Muy noche Y ya no seguimos Pues pintando Y ahorita Venimos La tía Amarillo Pues a limpiar Y pues vamos a ver Que más hacemos Por allá amigas Traemos toda la producción Mira tía Mari Y amigas Me van a ver con lentes Si Porque ya me los adaptaron De hecho Hace como una semana Que los mandé a hacer Pero pues no me llegaban Y ya me llegaron El día de ayer Y pues agarré Este diseño Siento que no se mira Tan antiguo Se mira un poco más juvenil Y pues no sé amigas En que tanto tiempo Me adapte con ellos Porque pues no sé Muy usar lentes De hecho nunca En mi vida Había usado Intenté usar Hace como dos años Pero no me impuse Y los dejé Pero pues ya amigas Por fuerzas mayores Ya los voy a usar Porque la verdad Que no veo nada Amigas De lejos Ay vengo muy agitada No veo nada De lejos O sea Veo pero como Borroso Como distorsionado Entonces con los lentes No hombre amigas Miro clarito Clarito Y pues ni modo amigas Aunque no quiera Pues los voy a tener Que usar Y aquí Pues ya venimos Llegando casi A la casa nueva Así que pues amigas Sigan viendo Pues bueno Aquí ya llegamos A casita Y lo primero Que me puse a hacer Es a lavar El trapeador Muy muy bien Pero ni saben Que se nos olvidó Amigas Pues se nos olvidó La escoba Amigas Se nos olvidó La araña El jalador Y pues bueno Aquí tengo el trapeador Para lo que se ocupe Para lo que se necesite A lo mejor ahorita Pues saco la tierrita De los cuartos Mientras volvemos A ir por la escoba Aquí anda la tía Mari También Y miren amigas Como quedó El piso Ay no Todo manchado De pintura Como vieron Pues mi esposo Ayer Anduvo pintando El techo Y no teníamos Protección Solamente teníamos Un cartón Pero pues no iba A alcanzar Para todo el cuarto Vamos a tratar A la otra Cuando pintemos De poner un mule grande O poner una lona No sé Como los niños Andaban para la escuela La tía Mari Y yo Pues teníamos Chanza todavía De estar por acá Un rato Y que nos vinimos Aquí amigas A un monte A un baldío gigante Y que está aquí A un ladito De mi casa Nueva Y pues nos vinimos A buscar un palo A ver si allá vamos Para ponérselo A una escoba Y miren que hermosa Vista tengo Amigas Se mira la carretera Casi Se mira la sierra De Cananea Desde acá Y no amigas Misión fallida No hallamos No hallamos ningún palo No hallamos Lo que es Nada Pero miren Que hermoso Se mira amigas Todo este paisaje Y el cielo Pues queriendo llover Amigas Pues ya nos vamos a ir Ahorita vamos a volver Porque Ay no sé amigas En donde teníamos La cabeza Pero se nos olvidó Lo más importante Amigas La escoba El jalador La araña Ya que queremos Lavar el piso Con la escoba Y con el jalador Pues jalar el agüita Y también queremos limpiar el pala Tío Barreri Pues se nos olvidó amigas Y como ya es hora De ir por las niñas A preescolar Porque son las 11.11 Ya pedí mi deseo amigas Porque mi gran teléfono Hacía 11.11 Pues bueno amiga Ahorita volvemos Así que pues Sigan viendo Bueno Después de como Una hora y media Casi dos horas Ya volvimos Ya trajimos la escoba La tía Mari Le puso Un palo a la brocha Para poder Pues pintar Los últimos retoques De este cuarto También una amiga Quiso venir con nosotras A ayudarnos Pues a ver Que es por acá amigas Ya que hay varias cositas Que hacer Aquí yo me puse A llenar una cubeta Porque voy a estar Limpiando el patio Primeramente voy a empezar Por este pasillito Lo voy a regar Muy muy bien Para no levantar Tanto el polvo A la hora de barrer Luego voy a empezar Que aquel sillón Luego la tía Mari y yo Le echamos agua al piso Para ver si así Si se desprendía La pintura Que estaba en él Pero la verdad Que si andábamos Batallando un poco Como me ven aquí Yo ando con la escoba Tallándole Y si se quitaba Pero tenías que tallarle Muchas muchas veces Y con demasiada fuerza Y la verdad Que si era Pues un poco cansado Pero bueno Hicimos lo que pudimos Y pues lo que podamos Quitar amigas Es bueno Luego nos encontramos Una lija Y también le andábamos Haciendo la lucha Con ella Y si se quitaba Pero pues teníamos Que andar agachadas Y pues también Andábamos batallando Ahí déjenme en comentarios También amigas Un tip De como se puede Desprender la pintura Del piso Pues mucho más rápido Aquí andamos Terminando de sacar El agua Con el jalador Pues ya para irnos Porque ya tenemos Como dos horas Por acá Ya después Vamos a intentar Quitar la pintura De este pasillo Como ven aquí La tía Mari Pues hizo un pequeño esfuerzo Pero pues no se quitaba Al 100% Solamente se quitaba Por encimita Pero bueno amigas Como les dije Lo que pudimos quitar Es bueno Y miren amigas Así estuvo quedando Esta área Como ven Ya terminada Como vieron La tía Mari Pues terminó Los últimos retoques Que le quedaban En las esquinitas En las orillas De las ventanas Y pues así se mira Y también Así estuvo quedando El piso Creo que si quitamos La mayoría De pintura Solo quedaron Pues unas Que otras Manchitas Y también Optamos Por dejar aquí Las herramientas De limpieza Vamos a dejar El trapeador La escoba La araña El rodillo Una cubeta Y un aromatizante Pues para los días próximos Que vengamos Pues para ya no andarlos Acarreando Y bueno amigas Si les gustó el video Regalenme un like Déjenme un comentario Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita Para cuando yo suba un video Les notifique Paola López Ha subido un video Y bueno Sin más que decir Les mando un beso Las quiero mucho Y nos vemos En un próximo video Bye Bye